Una tormenta que se registró la tarde de este martes en la zona serrana del sur de Morelia, originó la subida de corriente y desbordamiento en cuatro arroyos y canales de la ciudad. El canal Simpanio, Arroyo Blanco, La Huerta y Dren Arroyo de Tierra, se desbordaron ante la gran cantidad de agua que bajó a partir de las 5 de la tarde. La gran cantidad de agua que bajó de la zona sur originó también el desbordamiento del tren conocido como Arroyo de Tierras, lo que generó inundaciones superiores a los 40 centímetros en el área de Barandilla, Agencia del Ministerio Público y Procuraduría General de la República. Las personas que acudían a realizar algún trámite en las agencias tuvieron que ser transportadas en camionetas. Pues bastante, porque necesita hacer un trámite entre las agencias y miren, no, hasta el momento no ha podido pasar. ¿Espera que haya alguna patrulla o qué? Pues a ver si alguien nos apoya en ese sentido, de lo contrario sería esta mañana a ver cuánto. El caudal del agua que bajó del cerro también originó el desbordamiento del arroyo que pasa a un costado de Bosques de la Huerta, inundando el acceso de este fraccionamiento más de medio metro de altura, donde quedaron varios vehículos varados. Tenemos estas inundaciones cuando menos dos o tres veces al año. Creo que toda el agua que viene, viene por el lado de la Escuela Tomás Jefferson de Santa María. Y siempre el canal es un poco angosto. A pesar de la gran cantidad de agua que estuvo corriendo por estos canales y arroyos, no se vio afectada ninguna vivienda, y los cuerpos de auxilio solo monitorearon la circulación vehicular para evitar percances. Para Coasar TV, Sandra Saenz.